Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles un poquito y mostrarles cómo están mis plantas de interior y cómo están todas las begonias que trasplantamos la vez pasada que les mostré. Pues ha habido algunos cambios en el jardín y quiero mostrárselos porque no se los mostré, creo, a debido momento porque estaba muy saturada con algunas cosas. Entonces, pues, ahora les muestro. Espero que les guste este video. Así que comencemos. Chicos, se vienen nuevos proyectos para el canal, o sea, nuevos cambios. Y les voy a mostrar ahorita cómo están todas las plantitas. Miren cómo están los helechos que trasplantamos la vez pasada. Vean esto. Miren. Ay, ¿por qué? No sé por qué se ve oscuro. Miren eso. Cómo están las hojitas de los helechos. Están muy, pero muy bonitas. No crean ustedes. Todas las hojitas están muy bonitas. Este helecho se ha crecido muchísimo. Por aquí las tradescantias. Miren estas tradescantias que han crecido un montón. Están que se entreveren entre todos. Y esta tradescantia que también está... Uf, creo que soltó raíces en el suelo. Miren. Ahí está. No sé, creo que van a soltar ahí raíces al suelo. No sé. Estos helechos, más helechos, miren. Estos helechos, miren cómo están. Se le han amarillado las hojas porque la semana que trasplanté me había olvidado de regarle casi por una semana. Porque estaba saturada con otras cosas y pues se amarilló. Pero ahí está, está bonita. Se regeneró. Esta helechos crestada que parece que está amarilla. Es por el reflejo de esto. En sí es de color verde. Miren. Ahí está, miren. Qué bonitas las hojitas. No creen. Están muy, pero muy bonitas. Miren las crestadas. Que se mandó. Los helechos están súper bonitas. Se han mejorado muchísimo. Miren, por aquí está el lecho culantrillo. Que también es un rescate. Miren. Ya creció. La vez pasada la vimos, pero pequeñita. Acá también vienen las malezas. Que vino con, pues con el sustrato. Esta. Esta sí está saliendo hojas nuevas a esta monstera danzoni. Por aquí otras reproducciones. Macetas caídas. Pues se secó la planta que había ahí. Tradescantia. Más tradescantia. Las tradescantias son bonitas. Y son muy agradecidas. Esta tradescantia sí, este, sufrió un accidente. Y por eso es que está reproduciendo ahí. Esta alocasia adan. Pues también que quería morir. Que quería morir. Y ahorita parece que está recapacitando. Así que está muy bonita. Por aquí otras tradescantias. Otra tradescantia lanosa. Estos miren. Estas son jabortias variegadas. Miren. Están muy bonitas. A ellas les gusta la iluminación. Esta iluminación creo que está perfecta para ellas. Porque se ven muy bonitas aquí. Afuera estaban muriendo. Ahora las veo mejorcitas. Y me encantan. Miren acá. Son diminutas. Parecen aloes diminutas. Pero son bien bonitas. Las peperomias caperatas. Vieron que la vez pasada estaba muriendo. Esta peperomia caperata. Ahorita está recapacitando. Y creo que le gustó su nuevo sustrato. Porque está mucho más fuerte. La veo. Acá. También esta peperomia. Estaba con las hojitas apagaditas. Y todo. Pero ahora ya está mejor. Miren. Ya está mejor. O sea. Que el sustrato. Que les recomendé la vez pasada. Que sí funciona. Acá la filodendron. También. El mismo sustrato usé para las begonias. Y miren las begonias. Recuerdan las begonias. ¿No? Recuerdan las begonias. Cómo estaban cuando la trasplanté. Lamentablemente. Su estante. Lo tuve que ocupar para otra cosa. Pero acá están las begonias. Y las veo muchísimo mejor. Tengo esta zingonium. Pink. Si no me equivoco es la pink. Espero que sí. O no sé si habrá otra variedad. Pero me la vendieron como zingonium pink. Miren que está mejorando un montón. Pero ella sí necesita un trasplante. Ups. 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, amigos? Se ha podrido. Y no me di cuenta. No. Mira. Ay, no. No puede ser. Y se ha podrido todo. Creo que le cayó agua de la lluvia. Y no me di cuenta. Porque por aquí no he venido a regar. Todo se ha podrido. Guau. Y recién me fijo. Por Dios. ¿Ves? Que cuando uno no revisa las plantas. Esto es lo que sucede. Y pues bueno. Ya fue. Ya valió. Y no es la misma variedad que esta. Es otra. No puede ser. Estaba muy bonita esta. Miren. No es la misma variedad. Son diferentes. Ay, no manche. Pero. Sí. Sí retoñan de estos, amigos. Así que. Pues la iniciaremos de nuevo. Acá tengo varias. Y oye. Qué bueno que vine. Sí. Le caía la lluvia. ¿Ves? Le caía gotera de lluvia. Y no me había dado cuenta. Y eso hizo que se. Ya. Que se muriera la pobre. Ay, no puede ser. Ya valí. Pero acá hay esquejes. Estas van a retoñar. Van a retoñar. Y creo que también he visto que retoñan de las hojas. Pero no lo sé. A mí nunca me ha retoñado. Así que yo la voy a dejar aquí. Voy a traer este canela para sellar sus heridas. Pero eso va a ser después. Aquí la monstera Perú también. Miren. Esta monstera Perú se ve muy bonita. Este. Mi potos. Miren esta potos. Qué bonita está. Las hojas que han echado después del trasplante. Miren. Guau. O sea que el abono estuvo muy bueno. Muy bueno. Ahora lo que falta en trasplantar son ellas. Estas sí faltan trasplantar todas estas. Todas estas de aquí. Esta filodendron también. No la he trasplantado. Porque el tamaño de su maceta está bien. Creo que me va a tocar solo abonarla. Moverle un poquito de tierra y abonarlas. Estas alocacias también. Como que tuvieron mucho riego. Y es por eso que no le gustó. Ahora que no la riego tan seguido. Las veo un poco mejor. Estas también. Miren. Estas faltan trasplantar. ¿Ven la diferencia? Y estas delechas. Miren. Estas delechas. Sí que han crecido un montón. Estas delechas en pelota. Las pelotas que hemos puesto la vez pasada. Tradescantia. Esta tradescantia. No sé. No le aparecen los. Los variegados. Y creo que es por. Por la falta de iluminación. Sí. El hecho es. Perdón. El hecho es. Esta tradescantia es variegada. Le falta iluminación para que le aparezcan los variegados. Porque miren. Estos puntitos blancos. Esas serían las variegaciones rosadas que tiene. Pero. No quiere sacar por falta de iluminación. Miren esta tradescantia. Qué bonitas hojitas tiene. Y esta que es un viejita, viejita, viejita. Esto ya es retoño porque la podé y todo se secó. Después de la poda salieron estas hojas. Nuevas. La aboné nada más. Y están muy bonitas. No la ha trasplantado por más de dos años. Sí, dos años que no la trasplantó esta pobre. Pero sí la he podado y le he abonado. Así que. Pues sí. Se está manteniendo ahí. Se ve bonita esta. Miren. Me encanta. Cómo está. Nuestro lecho cuerno de alce. También. Miren. Ya le he hecho una hoja nueva. Eso me motiva. Estas son sus. No sé qué cosas se llaman estos. Pero ahí no. Estas sí son hojitas nuevas. Ay. Y por acá también. He visto que está echando una hoja nueva. Miren. Acá hoja nueva. Estas no son las hojas. Pero no sé cómo se les llama a estos. No sé. ¿Alguien me puede decir cómo se les llama a estas cositas? Estos se forman como una especie de repollo. Y se. Y se. Cubren así. Toda. Toda la parte. Este. 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 Del. Como que del sustrato. Lo va cubriendo. Como estas. Mira. Con estas llegaron. Pero estas se secó. Supongo que por el cambio de clima. Pues no lo sé. La peperomía prostata. Esta peperomía. Apenas está comenzando a crecer. Porque no quería crecer. No sé qué le pasó. Que no quería crecer para nada. Imagínense. Y por aquí pues. Se le secaron varias hojitas. Pero está volviendo a salir nuevamente. Porque. Pues está. Bonita. ¿No? Porque. A esta más que todo. Le gusta mucho el agua. Y ella vive al borde de la sequía. A esta netamente. Le he visto al borde de la sequía. El resto. Si todavía vive en otros lados. Pero esta. Al borde de la sequía. Si no. No vive. Por eso es que esta. El lecho en especial. Requiere más agua. Que todas las que tengo aquí. Más que todas. Porque el resto aguanta. Esta no. Esta no. Esta no te perdona. Ni un riego. No te perdona. Así que. Por eso es que la tengo en maceta grande. También. Porque así me aguanta un poquito más. Porque si tuviera en maceta pequeña. Ella necesita riego. Todos los días. Todos los días. Así que también. Hay especies de lechos. Que aguantan un poquito más la sequedad. Y hay especies que no las aguantan para nada. Como esta. Pues no sé cuál es el nombre. Este es un rescate. Pues casi la mato. Después de rescatarla. Imagínense. Que irónico. Pero bueno. Por aquí. Tengo otra más. Esta. El lecho. Que también sufrió un poquito. Pero ya. Le salieron. Otras hojitas. Ahí. Que le salieron. Pues este lecho. Siempre tiende a quebrarse las hojas. Eso es lo que no me gusta de este lecho. Porque todas las hojas. Se le andan quebrando. O sea. Crece demasiado. Y se le van para abajo las hojas. No sé. No se agarran. O sea. No tienen la fuerza para agarrarse. Pues no lo sé. Tendría que ponerle un sustento aquí. No sé. Pues qué raro. Verles a un lecho. Como que con guía. No lo sé. No sé amigos. ¿Qué opinan ustedes? Aquí están nuestras reproducciones. Miren. Las reproducciones de los helechos. Son bastante sencillos de reproducir. Y miren que ya. Ya pegaron. Ya pegaron todos los higuelos que les saqué. Aquí está este. Este. También está crestada. Miren. Y esa grandota que tenemos por el otro lado. Miren. Ya está. Esta sí que no la he reproducido. Pero miren. Miren las hojotas que se manejan. Ya pasó todo. Esto crece un aproximado de 50 centímetros amigos. O sea. Las hojas son casi de 50 centímetros de largo. Aproximadamente. Si yo le calculo unos 50 centímetros de largo. Porque las hojas son largas. Larguísimas. Y me encantan amigos las hojas verdes que tiene. Miren. Todas las hojitas son verdecitas. Así como ustedes la ven. Sus esporas. Por aquí. Por este lado. También se van a reproducir. Cuando yo ya no viva acá. Seguramente. Y cuando llueva. Cuando este lugar. Este lugar se encuentre un poquito más abandonadito. Yo creo que van a nacer bastantes helechos por esta zona. Porque estas tienen un montón de esporas que se le está cayendo. Pero pues como vivimos aquí. Creo que no nacen. Pues no sé de qué depende. Porque en lugares abandonados. Yo he visto que nacen. Incluso en una casa abandonada. Que hemos dejado en otro lugar. Y se metía la lluvia. He encontrado helechos. Imagínense. Encontrar helechos. Y aquí. Pues como. Si está mojado la tierra. Pero aún así. No quiere crecer. Pues no sé de qué depende. La reproducción por esporas. Pues es así. No tengo experiencia. Pero por división. Esta es muy. Muy fácil de reproducir. Por aquí. También tenemos al helecho babilónico. Miren. Ya tiene un aproximado de 30 centímetros de largo estas hojas de helecho babilónico. Ya cada hoja. O quizás unos 40. Sin exagerar. El más largo debe tener unos 50 centímetros. No miento. Unos 40 centímetros debe tener el más largo. Que es este de aquí. El más larguito. Miren. Estos van a llegar a crecer unos 3, 2 metros. Y quizás más. Quizás también más pueden crecer. No sé por qué no se puede enfocar bien. No se ve. Miren. Así están. Así están amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de estas bebés? Miren. Esto va a crecer de largo así. Se va a colgar hasta el piso. Y se va a colgar ahí hasta donde pueda crecer. Y he visto de 3 metros, amigos. De 3 metros la he visto a ella. Espero que la nuestra nos crezca así. Yo creo que sí. Así que estoy súper feliz. Una de las begonias que mayormente me ha encantado es esta, amigos. Miren. Miren esta begonia. A esta begonia le gusta todavía el sol. Le gustan unas ciertas horas de sol. Y no se enfada si es que la pones un poquito al sol. Miren. Esta da cara al exterior. Y miren cómo están las hojitas. De bonitas. Ni una hojita fea. Ni una hojita fea. No es como las otras begonias que sí se le queman las puntitas. Que se le quema el borde. Que se le quema tal cosa. Esta no. Esta es una begonia tigrina. La he escuchado decir. Confirmenme si alguien la conoce. Pero miren las hojitas. Todas están sanitas. Miren. Sí. Así que les dejo allí ese datito. Espero que les ayude. Si quieren tener begonias. Iniciar con begonias. Inicien con esta. Begonia tigrina. Es una belleza. Es una hermosura. El resto es un poco exquisita. Pero también viven. Pero en cambio miren. Estas begonias. Estas. Bueno. Estas fue por accidente. Pero esta miren. Que les cae el sol o el frío. Pues esto es lo que pasa. Estas son begonias tropicales. Sí o sí tropicales. Y les encantan los espacios cerrados. Con muy poco aireación fría. O sea. No les gusta lugares fríos. O soleados. No les gusta tampoco el sol. Miren. Por aquí. Miren. Esta otra begonia. Esta begonia le dicen caracol. Comúnmente. Pero tiene otro nombre científico. Por eso que no me la sé. Pero miren. Estas son hojas tiernitas. Y se le han quemado. Pero aquí. Pues. Creo que. Sí se va a adaptar. Espero que sí. Miren. Creo que le está gustando esto. Con. Semisombra. O sea. Polisombra. Bueno. ¿Cómo se dice? El transparente. Y sombra de árbol. Como que las hojas. Se están poniendo más bonitas. ¿No? Pero el sustrato. Es la misma. La que le he puesto. Las otras. Las otras plantas de interior. Aquí también. Reproduje una stevia. Esta stevia. Está súper bonita. También. Reproduje. Un crisantemo. Aquí está. Uy. Y le falta riego. Ahí está. Es de color amarillo. Esta begonia. También. Le va muy bien aquí. Pero. Hay algo. Extraño. En esta begonia. Miren. No sé. ¿Qué son estas? Flores. Ramas. Raíces. Pues no lo sé. ¿Qué cosas eran esas? Pues no sé. Dicen que las begonias. También. Estas begonias. Se reproducen. Por medio de hojas. Pero. No sé. Yo lo veo. Súper. Súper. Complicado. Pues si alguien. La ha reproducido. Díganme. Cómo lo hago. O qué le he hecho. Porque miren. Aquí otra begonia. Esta begonia es súper linda. Pero igual. No le gusta. Que le caiga el sol a las hojas. O no le gusta el frío. Pues. X. No sé. Miren. Cómo se le ve. ¿Mmm? O sea. No sé. No sé amigos. Algunas. Les gusta. Algunas. No. Esta. Miren. Esta sí está bonita. Esta. También es una begonia. Una de las más resistentes. Y crece muy bonito. Muy rápido. También. Es súper grande. Miren. Está guay. Está bonito. Está guay. Como dicen los españoles. Esta también. Mira. Esta hojota. Mira. Miren. 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 Esta hojota. Miren. Más grande que mi mano. Más grande. Más grande. Más grande que mi mano. Mi mano es súper pequeña al lado de esta hoja. Está súper gigante las hojas. Así que no se pierdan ese sustrato amigos. Pónganlo en práctica. No es necesario tener sustratos súper caros para tener plantas súper bonitas. Así que. Pues no se acomplejen. Las macetitas. Pues si las quieres tener de minimalistas. Normal. Pero. Como no hay money. Money money. No alcanza. Me gustan las plantas. Pero como les digo. Le vuelvo a repetir. No me gusta comprar muchas macetas. Porque son bien caras. Entonces. Pues yo la tengo en estas. En esas de plástico. Incluso. A las de comida. Y etc. Miren. Ahí está. Los ingonios. Acá está. El cactus serrucho. Pues que está gigantesco. Este cactus serrucho. Pues si está gigantesco amigos. Pues no sé. No puedo mostrarles. Porque está contra la luz. Miren. En el exterior también tenemos estas begonias amigos. Aquí está en el exterior. Miren. También aquí otras jagortias. Que también aquí las llenan un poco más de polvo. No sé por qué. Pero pues acá las llenan polvito. Miren. Estas hojotas. Estas hojas me encantan amigos. No sé por qué me gusta este color de hoja. Adentro no se nota. No sé por qué. Se ve feo. Pero aquí sí miren. Ese ton. Fucsia. Fucsia con. No sé. ¿Qué color es esto? Púrpura. Pues no lo sé amigos. Miren. Otras hojitas. Y esta. Es de cactus. Miren este cactusito. Chiquitita que la traje. Chiquitita. Así cosita. Pero ya. Ahorita le está. Saliendo más grande las hojas. Este es un cactus orquídea. Jagortias. Esto miren. Siempre mi amiga me dice que. No le gustan este tipo de cactus. Porque. Parecen tripas botadas. Cuando crecen demasiado. Pero no sé. Cada quien con sus gustos. A mí me encanta. Me encanta como se ve. Miren estas cositas. Me gusta. Aunque parezca. Ay no. Parece una serpiente. Pero no. No parecen tripas. Otra begonia. Esta begonia. Creo que no hay adentro. Pero es bonita. Miren esa begonieta. Que me encanta. Otra de las begonias. Que quiero mostrarles. Son estas. Que miren. Esta también. La trasplantamos con ustedes. Esta rosada. Y esta roja. Es. También la misma variedad. Pero esta tiene color. Flor. Flores de color rojo. Miren. Como crece. De bonita. Es el mismo abono. Miren chicos. Miren. Miren. Y cáscaras de huevo. No les miento. Son cáscaras de huevo. Y el sustrato. Que les dije. Miren las flores. Como que si ha bajado un poquito. En la floración. Pero. Creo que está tomando fuerza. Porque le ven las hojitas. Aquí. Más bonitas. Ya vienen con fuerza. En cambio. Esta. Pues que ya la había trasplantado. Mucho. Más. Antes. Que esta. Esta. Como que ya tomó. Las hojas. Super grandes. Están repolludas. Las hojotas. Miren. Esta no. Esta es un chiquita. Pero es la misma variedad. Esta también. Estaba así de grande. Pero pues. Todas las flores. Siempre le van a absorber. Mucho. Los nutrientes. Y le van a quitar. Fuerzas a las hojas. Entonces pues. Las. Las plantas que florecen. Siempre deben estar abonaditas. Aquí. Miren. Ahí está. Esta begonia. Con esta begonia. Casi nunca he tenido suerte. Así que la he dejado por aquí. Pues no sé. Algún día. Espero que tengamos suerte. Con estas begonias. Pero las hojas. Están como que amarillas. Si se le han quemado. Acá las hojitas. Supongo que. Porque le da un poco de sol. Sale en la mañana. No sé amigos. Esta begonia. No les puedo hacer nada. Porque. Ni idea. De cómo. Se cuide esta begonia. Pero bueno. Ahí está. Las flores. Siempre le salen. Pero las hojas. Siempre están así. Como de malagana. Y toda la vaina. Y pues no sé. Esta. Sistera deliciosa. Está creciéndole. Más las hojitas. Creo. O más grande. Del tallo. Miren. El tallo. Está que le crece. Más grande. Me gusta mucho. Esta es la única hoja. Que está ahorita. Parece que va a echar otra. Porque por acá. Se le está haciendo. Una protuberencia. Es. Para que le echen las hojitas. Pues no sé. Si se nota. Ahí. Pues no sé. Cómo le llaman exactamente. Esta es una. Alocasia. Una. Manto de maría. También he escuchado. Que le dicen. Amigos. No sé. Cómo le llaman exactamente. Pero yo le digo orejas de elefante. O pues. Mi hoja elegante. Pues así. Pero esta es súper. Grande. Amigos. Esta. Tiene el tamaño de las hojas. Súper gigantes. Que no se nota. En cámaras. Las hojas deben medir. Un aproximado de. Cuarenta. De largo. Y unos. Treinta. Un poco más de ancho. Pues no lo sé. No lo sé. Amigos. Pero. Las hojas. Son súper gigantes. Y aquí. También. Les muestro. Otra. Este. Sorpresita. Miren. Que por aquí. Yo le he hecho bastante. Lo que es. La cáscara de huevo. Ahí le he echado un montón. De cáscara de huevo. No sé. Si se ha subido la gallina aquí. O si habrá subido la rata. Pues no lo sé. Porque le eché. Cáscaras de huevo. Porque estaban oliendo raros. Adentro. Y pues. Como no lo podía echar. En un lado. Le eché aquí. Porque tiene una maceta gigantesca. Y tiene. Hijos. Tiene varios hijos. Esta hoja elegante. Y está en maceta. Esta maceta. Pues. Maceta. Si se puede llamar. Otina. Pues esto es de cemento amigos. Por eso es que no sale. Y para que salga. Miren. Ni con nada. Es. Cemento puro. Entonces. Pues no. Han utilizado para que hagan cemento. Oye. Yo me lo recogí. La planté. Y mi hoja elegante. No. Está más agradecida. ¿No les parece? Porque las hojas son. Unas hojas. Lindas. Preciosas. Y por aquí. Viene. La hoja de. Esta. Monstera. Thai Constellation. Que se ve súper. Súper divina. Amigos. Me encanta. Esta hoja se le quemó. Porque al salir. Le quemó. Así. Cuando estaba así. Le quemó el solcito. Y se hizo feo. Pero esta de acá. Está muy bonita. Así que la traje por aquí. Está mucho mejor aquí. Y esta. Philodendron. También me echó. Una hojita nueva. Esta abrió justo el día de hoy. Terminó de abrir. Por aquí. Hay muchas más plantas del interior. Miren estas. También. Lo único malo. Es que aquí. Pues. Le han dejado la lluvia. Y no sé por qué está así. Debería de estar limpia. Parece empolvada. Pero está bonita. Aquí también. Por acá. Estas. Que no sé cuál es el nombre de estas. Tengo. Es. En este color. Me gusta cuando están en la sombra. Porque se ponen de este color. Tan bonito. Y las hojas le crecen más. Las he abonado también. Hace un año. Ahora necesitan otra abonada nuevamente. Y miren esto. No sé. A esto le he escuchado decir. Que se llaman novios. Obvios. Geranios. Pero me encanta. Como florece. De bastante. 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 Y aquí tengo las semillas. De la mostera. Deliciosa. No sé si tendrán semillas. Pero estas. Supuestamente. Son las semillas. Bueno. Pues aquí. Tenemos. Otra más. De esta travescante. Que se ve. Súper bonita. Miren. Que la vez posada. Estaba en una macetita. Súper pequeña. Ahora lo he trasplantado. En esta maceta. Y no sé. Le va muy bien. Las hojitas. Le están aumentando. Aquí. Y esas reproducciones. Espero que. En algún momento. Este. Como el de arriba. Aquí. La. El cactus de navidad. Allá también. Y creo que esas son. Casi todas las plantas. De interior. Estas flores azules. Me encantan. Las flores azules. Miren. Estas florecitas. Qué bonitas. Son como para cerco. Creo yo esto. Pero estas son bonitas. Las flores azules. Me encantan. Había dejado de florecer. Y ha florecido de nuevo. Casi todo el tiempo. Florece amigos. Y estas también. Tienen abonos de popó de vaca. Ella también. Y miren las flores. Están chiquititas. Pero tienen un montón de floración. Un montón. Así que se las recomiendo amigos. No sé dónde las van a conseguir. En otros lugares. Pero aquí. Pues a veces. Nos traen también. Por aquí. Estas flores. Quería mostrarles. Miren las flores. De las bailarinas. O los pendientes. De la reina. O como les llamen. Acá también vienen más. Pero este es de otro color. Pero está lo que es de color rosadito. Me encanta. Se mueve demasiado con el aire. Las peperomias también. Amigos. Me siento súper feliz. Por todos los logros. Que hemos conseguido. Aquí en el jardín. La verdad. Que. Está muy bonito todo. No sé. Hemos mejorado un montón. Hay plantas que han sufrido. Pero ya bueno. No están ahí. Pero ustedes. Podrán. Ponerle. En credibilidad. O no. Viendo mis videos anteriores. Cómo estaban. Todas estas plantas. Si me siguen. Desde hace mucho tiempo. Saben que estas plantas. Estaban súper. 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 Feas. Yo no conocía. Sobre plantas. No sabía nada. Sobre los cuidados. Pues cuando. Comencé a hacer videos. Pues sí. Ya sabía. Algo vacío. Pero no sabía. Todos estos detalles. Sobre ellas. Así que. Me ha sido muy difícil. Hasta comprender. Hasta llevar a cabo. Hasta estudiar. Y todo eso. Pero sí se puede amigos. Se puede. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Y no olviden suscribirse a este canal. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.